Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Comienza el fin de semana. Hoy es viernes 12 de mayo de 2023. Concluida la emergencia sanitaria internacional de la pandemia del COVID-19 y dada la baja incidencia del virus en territorio dominicano, se impone que el país enfoque sus recursos y esfuerzos en materia sanitaria a atender males urgentes que dejaron rezagados y que lesionan la salud de los dominicanos. La escasez importante de personal de enfermería que registran los servicios de salud obligan a las enfermeras dominicanas a trabajar en medio de la sobrecarga laboral, a lo que se suma que los bajos salarios y pocos incentivos hacen que muchas emigran cada año a Estados Unidos y Europa. El calor intenso como el que se está presentando en esta época provoca un aumento de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en nuestro país, advirtió ayer el cardiólogo Ernesto Díaz Álvarez, exdirector del Instituto Dominicano de Cardiología. Tras más de un año del cierre de la unidad de intervención de crisis del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, hoy reabre sus puertas y atenciones para toda la población. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Eduardo Hidalgo, aseguró ayer que el Ministerio de Educación pisoteó los 53 años de historia de la institución que agrupa al profesorado dominicano, tras no tomarles en cuenta para el establecimiento del Código de Ética que regula las relaciones entre el cuerpo docente y administrativo con los estudiantes. La Dirección General de Inmigración anunció un incremento de su personal y equipos en la zona fronteriza del país con Haití, con el propósito de evitar la entrada de migrantes ilegales haitianos del vecino país hacia la República Dominicana. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició este miércoles el derribo de alambradas en un área de las dunas de las calderas lotificadas por desaprensivos dentro de esta importante área protegida de 25 kilómetros cuadrados. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad informó que las EDES trabajan para mejorar el servicio que se interrumpió a causa de varias averías producto de una falla de un transformador ante una sobredemanda de energía. El gobierno a través del Ministerio de Agricultura mantiene la prohibición de exportar arroz por razones de seguridad alimentaria, sobre todo por la situación creada por la sequía que ha afectado al país en este año. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.